Pero, no, oye, aquí estamos hablando de un acto como el de Tunic, que es reciente, ¿no? Se han preguntado si el hipismo vive hoy, existe hoy, de qué forma se manifiesta. Es como una actitud también. No, pero hay una cosa que es importante, lo es bueno, que me di cuenta de eso. Mis hijos siempre me dicen, qué linda época tu viviste. Ah, todos, todos. Los nietos ya, mi nieto ya anda, te lo digo, pero es precioso como anda vestido y toca en la cama. Y ahora volvió a la misma moda. Y de alguna manera lo hacen con un cariño y con un respeto que me sorprende, porque fue muy mal visto, con lo que hemos estado hablando, fue muy mal visto en la época. Ahora todo el mundo casi nos felicita. Pero René es que es una taza de leche al lado de lo que está sucediendo en el mundo hoy en día. Entonces todos los niños están, a nosotros nos pasa, reyes de la psicodelia, toda la psicodelia, la cosa maravillosa y el rojo. Que la gente, yo lo que decía recién, los muchachos quieren aferrarse a algo, no sé, a qué tipo de historia o hacer su propia historia de lo que están viendo de estas personas que vivimos ese momento y que funcionamos perfectamente bien disfrutando lo que podemos disfrutar, no lo que no ambicionando. Lo más simple que se puede disfrutar que es la parte animal, si nosotros la parte más linda que tenemos es el animal. Ese quiere comer, quiere reproducirse. Ese animal puede ser muy tierno y muy lindo y no agresivo si justamente lo hacemos convivir de una manera como la que se estaba logrando en ese momento. ¡Gracias! ¡Gracias!